está sucediendo. Aquí tenemos, por ejemplo, las oficinas centrales de una conocida empresa de Courier Internacional y también una famosa gasolinera cerca del retorno de la Avenida Las Américas. Me explico, estamos hablando cerca de la Plaza Berlín, pero a la altura de la Incapié, ahí tenemos 26 kilómetros por hora como velocidad máxima, lo que se está registrando en sentido hacia el obelisco. Pónganle, para la gente que quiere encontrar la Incapié o también incorporarse hacia Las Américas y alcanzar el obelisco y ubicarse en otros puntos relacionados. Miren ustedes ahí la Escuela Técnica Militar de Aviación como punto de referencia, 26 kilómetros por hora y en paralelo vemos lo que está sucediendo en sentido obelisco también sobre Las Américas. Vean ustedes, ahí tenemos la Plaza Ecuador como punto de referencia, fuerte congestión vehicular a la altura del Columbus Center y también esta gasolinera. Vemos lo que sucede con la Embajada de Brasil también como punto de referencia, 19 kilómetros por hora es la máxima que se registra en este punto hasta el Parque Las Américas donde existe este retorno. No hay mayores reportes de congestionamiento, seguramente es la gente que está utilizando esta ruta como ruta alterna a raíz del accidente que se suscitó en la avenida Incapié y 24 calles cuando son las 6.44. Lo reportamos gracias a Agüez. Continuamos con más ahora. El Chi G4 presentó Y a esta hora de la mañana también tenemos que irnos con Alberto Cardona que siempre tiene un reporte para nosotros, ¿anichá? Exactamente, ya estás allí Alberto, te observamos, queremos saber cuál es el informe, noticias como siempre de última hora. Beto, buen día, bienvenido. Estamos esperando el reporte. ¿Dónde estás ubicado esta mañana? Adelante Alberto, por favor. Gracias compañeros, muy buenos días. Nos encontramos ubicados en la 24 calle de avenida Incapié donde se está reportando un accidente de tránsito que ha registrado, pues que se esté registrando congestionamiento vehicular en este sector. También se reportan dos personas fallecidas debido al percance en este sector. A mi lado se encuentra Raúl Hernández, portavoz de bomberos municipales, que nos va a dar a conocer pues más detalles sobre este accidente. Así es, en horas de esta madrugada, exactamente a las 3 de la mañana, se registró un accidente de tránsito en esta dirección, donde pues un vehículo de color corinto con placas particulares, 434 FSH, se encontró en una pared de una fábrica que se encuentra en este lugar, así mismo colisionando en un poste, lamentablemente dejando a dos personas fallecidas, más una persona de sexo masculino de aproximadamente 35 años de edad, en estado sumamente delicado, que fue trasladado hacia la emergencia del hospital Roosevelt. En este momento, pues elementos del casco rojo nos encontramos aún en el lugar, apoyando al Ministerio Público en la extracción del cuerpo de una persona, ya que el piloto se encuentra aún atrapado en lo que es las partes de su cuerpo, para poder rescatar el cuerpo y el MP realizar su trabajo en este lugar. Raúl, ¿se sabe qué fue la causa de este lamentable accidente? Pues hasta el momento se desconocen las causas, ya que personas que se encuentran elaborando en una gasolina en frente de donde se originó el accidente de tránsito, dicen que ellos únicamente escucharon el choque, por lo que dieron aviso a bomberos municipales, hasta el momento pues desconocemos las causas de este accidente de tránsito. ¿Ha sido difícil la labor para rescatar el cuerpo de la persona fallecida? Sí, ha sido un poco difícil, ya que como repito, pues el carro colisionó con el poste, así mismo se encontró en la pared, la estructura está totalmente colapsada, los hierros están retorcidos entre los pedales y la persona lamentablemente ahí es donde se encuentra atrapada y por el espacio que es, está incómodo porque no se puede abrir el otro lado, es donde se están utilizando técnicas en extracción vehicular para poder rescatar el cuerpo. Gracias Raúl, muy amable. Como ustedes escuchan compañeros, declaraciones de Raúl Hernández, portavoz de bomberos municipales, quien nos está comentando sobre este lamentable accidente que se registra acá en este sector de la avenida Incapié, donde les comentamos pues ha fallecido una persona a consecuencia de este accidente de tránsito. También mucha precaución a las personas que circulan a esta hora del día por este sector de la avenida Incapié, donde se está registrando congestionamiento vehicular. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito de la Municipalidad Capitalina se han hecho presentes en este sector para estar pues dando la vía correspondiente a todas las personas que circulan por esta área. Nosotros vamos a continuar ubicados en este sector de la avenida Incapié, donde les estaremos dando a conocer pues más detalles sobre este lamentable accidente. Adelante compañeros en el estudio central. Bueno, gracias por la información, ahí está nuestro compañero informándonos desde las calles Alberto Cardona. Tendremos más detalles al respecto, sí mucho congestionamiento como se lo comentábamos desde muy temprano para que lo tomen en cuenta. Y le compartimos una noticia positiva antes de irnos a la pausa y es que la revista Forbes ya ha sacado el listado de las personas más influyentes a nivel centroamericano y tres guatemaltecos se encuentran dentro de esa lista. Vamos a poner entonces las imágenes en pantalla para que usted conozca estos tres guatemaltecos de esta famosa revista internacional especializada en el mundo de los negocios y finanzas. Forbes lanza este listado a 25 personalidades con influencia en Centroamérica. La deportista Andrea Cardona, el presidente electo Jimmy Morales y el cineasta guatemalteco Jaido Bustamante se encuentran en este ranking realizado por la edición mexicana. Es una muy buena noticia y también dentro de este listado Iscanul aparece en el listado de las 10 películas más importantes del 2015. Podemos ver que el 2015 dejó un ciclo muy próspero en el séptimo arte del latinoamericano así que esta publicación cita a distintos políticos, empresarios y emprendedores que han sido destacados en distintas áreas y cuyo nombre ha sonado fuerte en el mundo poniendo a la región en el mapa por sus logros. Nos queda de tarea entonces ver si este liderazgo impacta de manera positiva Guatemala para este 2016, pero nos llena de orgullo que tres guatemaltecos estén dentro de esta lista de 25 personas más influyentes a nivel centroamericano. Vamos a poner los ojos en ellos y ver entonces a qué nos pueden inspirar, a qué cambios positivos y nosotros también empezar por nosotros mismos para crear ese cambio en Guatemala y ser cada vez más personas influyentes en el mundo entero. Son las 6 con 50, compartimos estas noticias acá en VLM Noticias. Muchas gracias y nos vamos a la pausa, faltan 10 minutos para las 7. Quédese con nosotros, regresamos enseguida con estas noticias para usted. Al regresar más información, ¿cuándo volvamos en Viva la Mañana? Analizaremos cuáles deben ser los retos prioritarios para el presidente electo Gini Morales tras asumir el poder el próximo jueves. La coyuntura se vilumbra sombría y los temas que deben resolverse son muchos, por lo que el futuro mandatario debe buscar consensos en los diferentes sectores del país. Y más adelante, al menos 400 personas necesitan ser evacuadas de emergencia por crisis de hambruna en regiones de Siria, según informan diplomáticos. Y estamos hablando más adelante de los retos en seguridad, de los retos y desafíos que tendrá el nuevo gobierno. Hablamos principalmente de los desafíos del Ministerio Público y Gobernación. Y cuando regresemos hay noticias de navegación, Adela y Yudo en Guatemala. El director mexicano Guillermo del Toro anunciará, entre otros notables del cine, las candidaturas a los premios de la Academia este jueves. Y el británico Ricky Gervais y su ácido humor no logran subir el rating de los Globos de Ojo. ¡Gracias!